Doña Adriana López Giraldo, candidata a la Alcaldía de Pereira por el Centro Democrático. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Qué rico saludarlo. Bueno, y para nosotros un honor y un gran gusto. Pereira, pues es una de las ciudades más significativas del país. Pereira tiene que ver con todo, con el eje cafetero, con el Valle del Quindío, que es de los más hermosos. Casi que en las riberas del río Cauca, a Pereira no le falta nada, sino una buena administración, probablemente. Díganos usted qué visión tiene de Pereira y por qué quiere ser alcalde de Pereira. Pereira es una ciudad muy importante. Es una ciudad muy referente a nivel nacional en todo sentido. Como decía usted, doctor Fernando, es una ciudad que, por su ubicación, por su gente, por su desarrollo económico, por la cercanía a muchas, a todas las ciudades más importantes de la ciudad, perdón, de Colombia. Pienso que es una ciudad que cada día va avanzando, pero que debe avanzar mucho más. La visión que nosotros tenemos de esta ciudad es que Pereira debe ser una ciudad competitiva. Debe estar entre las tres principales ciudades a nivel de competitividad, porque desafortunadamente el sindicado se nos ha bajado en los últimos años, sobre todo por un tema importante, que es la gran apuesta que queremos nosotros siempre hablar, que es el tema de la educación, la innovación, la tecnología y la ciencia. Ahí tenemos nuestras grandes apuestas. Pereira siempre ha dicho está bien, pero tiene que avanzar. Y hay unos temas que nos están doliendo mucho, doctor Hernández, que creo que por eso una persona como yo alzó la mano para trabajar por esta ciudad, que son los indicadores sociales que están en rojo, y que detrás de cada indicador que tenemos nosotros, pues tenemos personas, tenemos familias, tenemos jóvenes, ahí queremos nosotros trabajar. Cuando hablamos de esos indicadores hablamos de la drogadicción, de la discusión escolar, de la calidad de la salud. Y ahí vamos nosotros definiendo cuáles son nuestras grandes apuestas, porque tenemos que tener claro que la ciudad avanza siempre y cuando las personas también sientan que tienen oportunidades y que también están avanzando a la parte del desarrollo económico y obviamente que esa ciudad los acoja y que sientan que es una ciudad que es para todos. Bueno, doña Adriana, en Pereira también hay unos problemas de marca mayor que tienen que ser enfrentados. Pereira tiene un aeropuerto que se quedó pequeño, se quedó pequeño y es un aeropuerto incómodo y los aviones no pueden aterrizar sino en un solo sentido. Ahí hay que buscarle a eso una solución. Y lo que eran las tierras del batallón San Mateo, tierras hermosísimas que podrían hacer de Pereira un verdadero jardín, es el pulmón de Pereira. Se la están disputando muchos para convertir eso en una cantidad de ladrillo y de cemento. ¿Qué pasa con ese tema del batallón San Mateo de sus tierras? ¿Y qué va a hacer Pereira con el aeropuerto? No hay que pensar generosamente o en Palestina o en Cartago o en cualquier cosa y hacer de esas tierras magníficas del aeropuerto de Matecaña un desarrollo... Prácticamente cabe otra ciudad. ¿Qué dice usted sobre esos temas? A ver, el aeropuerto de todas maneras todos sabemos que en este momento está ampliándose, que hay un proyecto con una APP, una alianza pública-privada, que no se ha terminado pero que el aeropuerto en este momento, no solamente en la parte de infraestructuras sino también en todos los momentos de aéreos y terrestres para que podamos tener más aviones que aterricen de mejor manera porque todos sabemos que aquí hay una situación de clima que no deja que sean muy efectivos los aterrizajes de los aviones. Pero en este momento el aeropuerto sí tiene una proyección importante en el tema, como decía yo, de la alianza pública-privada, pero ya estamos sintiendo, como decía el doctor Fernando, ya estamos sintiendo que se puede estar quedando pequeño. Hay aeropuertos que están cerca, por eso yo siempre cuando hablo de Pereira tenemos que hablar de la comunidad región, porque sí hay unos aeropuertos en Manizales, Armenia también empezó con su remodelación del aeropuerto, tenemos una cercanía al aeropuerto de Cartago, yo pienso que esos son diálogos que tenemos que tener para que finalmente los aeropuertos sean mucho más eficientes en toda la región, no solamente para hablar del tema de transporte aéreo de pasajeros sino también hablar del tema de exportaciones, de cargas, etcétera, etcétera, porque finalmente la economía también se mueve atrás del aeropuerto. Pero complementando con lo del aeropuerto es importante decir que ya hay un plan parcial, ya hay un plan parcial que se llama Plan Parcial Matecaña, está liderada por la Sociedad de Mejoras de Pereira, una organización que queremos todos los peregranos y que ya por lo menos tiene los primeros prediseños de lo que puede ser un hub, como decimos nosotros, o sea, una integración importante en temas comerciales, de servicios y que puede integrar todo lo que es el aeropuerto. Es una gran apuesta que tenemos que mirar de manera clara y que a través de la Sociedad de Mejoras yo creo que sería un polo de desarrollo muy importante para la ciudad. Lo otro del batallón de San Mateo, ese lote es el lote más importante de la ciudad. Dentro de mi apuesta de gobierno tenemos eso, primero porque el plan de desarrollo ya, con nuestro presidente Iván Duque ya lo planteó como parte principal de un proyecto, como un parque, un gran parque, un gran pulmón para la ciudad. Sería un integrador de todo lo que es la zona norte-sur y occidente-oriente, porque finalmente está, yo diría que en la mitad de la ciudad. Gran apuesta es que obviamente no puede haber vivienda, tiene que haber gran parte que sea zonas verdes, reservas, genteros, pero estamos pensando en que tenga un parque que nosotros llamamos parque de innovación, un parque tecnológico para que realmente ese parque sea un parque vivo y que sea un parque finalmente muy a lo que el presidente Duque habla, que es como los parques a curas y que tenga un tema de salud, de educación, de deporte, recreación. Es que sea un parque vivo para toda la ciudad, doctor. Bueno, doña Adriana, se dijo, y esto no lo vaya a entender como peyorativo, que Pereira era un costurero. Eso significa en el mejor sentido que Pereira es una ciudad de mediana y pequeña industria de grandes proporciones, dedicada en gran medida a un sector industrial tan importante como la confección. Y resulta que Pereira ha sido durísimamente castigada por un tipo de cambio adverso y por la invasión a Colombia de un contrabando gigantesco y de unas importaciones enormes que le han causado un gravísimo daño. Pereira tiene una vocación industrial, quizás no para grandísimas industrias, sin perjuicio de que las haya, pero para esas pequeñas y medianas industrias que han sido muy golpeadas. Ese tema hay que tenerlo en cuenta porque ahí se ha perdido una cantidad de energía y son muchas las empresas pereiranas que han fracasado simplemente porque no pueden competir con productos importados que llegan al amparo de un tipo de cambio mentiroso y del delito del contrabando. ¿Qué nos cuenta usted? Doctor Fernando, el sector de la confección en el departamento de Rosaralda es lo más importante que puede haber, yo creo, que institucionalidad nacional. Ese sector, nosotros no hablamos del sector textil porque desafortunadamente sí esa industria no pudo avanzar por muchas razones. Pero el sector de la confección en Rosaralda es muy importante a nivel nacional. He hablado con muchas empresas de confección. Están muy angustiados porque tenemos que hablar que la mano de obra del sector de la confección en Tereira, la mayoría son madres cada vez del hogar. Estamos hablando de casi que el 70% son madres cada vez del hogar. O sea, el empleo que genera el sector de la confección en este departamento y sobre todo en Tereira y Osaralda es muy importante. El diagnóstico es delicado porque finalmente hablan de dos temas importantes. Uno, el tema del contrabando. El contrabando en local es muy, muy complicado a pesar que ahora con las políticas a nivel nacional se está controlando un poquito, pero desafortunadamente ese contrabando va muy ligado a lo que nosotros estamos llamando el microtráfico y ya casi que el narcotráfico. En Tereira hay situaciones muy complicadas, muy graves en tema de microtráfico. Tenemos zonas desafortunadamente llaveadas en esta ciudad. Nos está haciendo mucho daño todo lo que son la ampliación de cultivos del narcotráfico a nivel nacional porque se están viendo en las ciudades una ciudad tan importante como Tereira, una ciudad intermedia como Tereira. Eso lo estamos viendo. ¿Y eso qué significa? Obviamente que tienen que empezar a lavar. Obviamente su dinero a través del contrabando. Eso entra a competir de manera desleal con este sector de las confecciones. Yo hablo con ellos todos los días. O sea, la competencia desleal nos va a llevar desafortunadamente a la quiebra o a tener situaciones muy complicadas. Aquí tenemos en este momento en Tereira, desde el sector de la confección a otras industrias y otros sectores comerciales con 50 empresas que desafortunadamente pueden estar en proceso de reestructuración por dos temas importantes. Falta de seguridad jurídica y corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción hablamos de contrabando, de la cultura de la ilegalidad y ese sector tenemos que protegerlo, doctor Fernando. Tenemos que protegerlo desde lo local y también tenemos que protegerlo obviamente con políticas claras desde el Congreso para poder que este sector, que realmente es importantísimo en la economía del departamento, no se vaya atrás. Bueno, pues es que eso es fundamental en la vida de Pereira y Pereira es también parte del corazón, parte porque ese es un sistema de corazones, el del eje cafetero y los cafeteros están sufriendo lo indecible también por un tipo de cambio adverso y porque no hemos sido capaces de llegar al consumidor final con nuestros productos hechos directamente en la región cafetera. Pereira, en la pura Pereira, Pereira está demasiado bajo para tener café, pero a nada de Pereira hay cafetales inmensos y la influencia del café en Pereira es inmenso. ¿No será del caso estudiar a fondo en la creación de una cooperativa como la que existe por ejemplo en el sudeste de Antioquia o algo parecido para llevar los cafés producidos en la zona de influencia de Pereira a los mercados del mundo y para que el cafetero no sea motivo de una crisis sino de una inmensa esperanza en el futuro? Totalmente de acuerdo, es que en Resaralda el 85% de las fincas cafeteras de Resaralda tienen menos de 3 hectáreas y el café representa el 48% de lo que es la producción en esas fincas, o sea, es importantísimo dentro de la economía de Resaralda, el café es un rendón importantísimo. ¿Cuáles son las apuestas, doctor Fernando? Uno, ahora en este momento hay un programa muy importante que se llama Resaralda Diversa, de perfiles diversos y estamos haciendo una apuesta desde el plan de gobierno, desde Pereira y también coordinado con toda la región, pues con todo el departamento que se amplíe el consumo de café. O sea, nosotros sabemos que si el consumo de café se aumenta, eso puede de alguna forma ayudar a que estas familias cafeteras tengan obviamente mejor productividad. Tenemos que empezar a hablar de cafés especiales porque Resaralda Diversa tiene una gran apuesta en eso, tenemos que hablar de valor agregado del café. Ahora ampliar el consumo interno, pero también que ese valor agregado pueda ser tan diferenciador que podamos hacer una apuesta de exportar productos diferentes para que todo lo que hablamos de menor al ingreso, la productividad y productividad realmente funcione. Esos son diálogos que tenemos que hacer desde el plan de gobierno, desde todo con los cafeteros articulados para hacer esos programas que realmente generen mayor ingreso y mayor productividad a los cafeteros y que no tengan que depender inclusive del precio del café, sino que ellos puedan depender su productividad de todo el mercado local y obviamente el mercado internacional. Claro que sí, pero hay que ampliar el consumo sobre la base de un buen producto. A nosotros nos enseñaron en Colombia a tomar café pasilla, eso fue lo que nos dejó la federación durante 50 años. El colombiano es un pésimo tomador de café y ahora estamos tomando, quien dijera, cafés de mala calidad importados. Es inaudito, inaudito, pero eso es lo que está sucediendo. Ustedes tienen allá un senador, el senador Corrales, que es una maravilla en estos temas y que sería un aliado maravilloso para que en Pereira se hiciera una gran fuerza, como en todo el país, por mejorar el consumo sobre la base de ampliar la calidad, pero con productos terminados, para que no le vendamos nuestro café a tostadores internacionales que hacen un negocio fantástico, mientras el cafetero aquí tiene hambre. Pereira, café, Pereira, industria, Pereira, servicios turísticos, Pereira, corazón de Colombia. Doña Adriana López Giraldo, candidata a la alcaldía, ¿cómo va esa campaña? La campaña va muy bien, es una campaña, lo vamos avanzando, la candidata, yo como candidata del Centro Democrático, es la candidata que más está creciendo cada semana, nosotros estamos en una contienda con siete candidatos más, pero el Centro Democrático está haciendo apuestas muy importantes, desde liderazgo, cautivar el voto de opinión, son campañas austeras diferentes, pero estamos mostrando aquí el poder y la coherencia que tiene un partido que es nuevo, pero que tiene vocación de servicio, que tiene clara la forma de trabajar, que tenemos dos congresistas que hicieron un trabajo, que están haciendo un trabajo maravilloso ahora, pero que también, dentro de sus campañas, se demostraron al departamento y a Pereira que las campañas de problemas son diferentes, que sí hay un voto de opinión en este momento fuerte, entonces vamos avanzando, doctor Fernando, difícil, porque estamos desafortunadamente contra maquinarias muy complicadas, o sea, aquí estamos teniendo muchos retos, un reto es la campaña como la estamos haciendo, con toda austeridad, con honestidad, con transparencia, cero trampa, están diciendo muchas mentiras, de verdad que se siente unas campañas muy hostiles, pero finalmente vamos bien, vamos, tenemos, yo siento que Pereira va a tener alcaldesa en estos próximos cuatro años del Centro Democrático, es una oportunidad de oro para que el Centro Democrático tenga no solamente alcalde de Pereira, sino también gobernador regional. Y para que los pereiranos tengan otro destino y respiren otros aires y se abran a nuevas oportunidades porque Pereira lo tiene todo, una buena administración regida por una mujer excelente como Adriana López Giraldo, sería la gran alternativa de Pereira para el futuro. Futura alcalde o alcaldesa, no sé cómo prefiere usted que la llamemos. Pues a mí me están hablando, me están diciendo alcaldesa. Alcaldesa, muy bien. Entonces, futura alcaldesa de Pereira, un abrazo muy estrecho y a la victoria porque Pereira merece lo mejor. Pereira la merece a usted como alcaldesa. Doctor Fernando, Pereira va a ser propósito de todos. Lucha frontal contra la corrupción, lucha frontal contra el microtráfico, lucha frontal contra las malas prácticas en la política porque vamos a gobernar frente a cada ciudadano. Tenemos la capacidad de mirar a cada uno de los pereiranos y decir que aquí hay una mujer honesta, con carácter, con firmeza, con amor infinito por la familia porque esa va a ser también nuestra bandera. Vamos a trabajar con la educación que va a ser nuestro aliado, pero no solamente desde la cobertura sino de la calidad de la educación porque como dice el doctor Fernando, que ella lo tiene todo, pero sentimos que la oportunidad tiene que ser también para todos. Muchísimas gracias por eso. Oportunidades para todos y no se le olvida el temita del microtráfico, ¿no? Estamos ahí. Se está comiendo el país, se está comiendo el país. Con firmeza y aliados de nosotros van a ser las fuerzas militares de la policía. El decreto de no consumo de droga va a ser mi primer acto, el primer día como administrador. O sea, de verdad que tenemos que volver a tener autoridad, orden y control de este territorio que tanto amamos. Y una juventud que no esté dependiente de la droga y una ciudad que no esté dependiente de los bandidos que trafican la droga, que es el peor crimen que se puede cometer hoy en el mundo. Condicionar unos jóvenes y unos niños a que vivan toda la vida pendientes de un poco de cocaína. No, ese delito no tiene perdón. Doctor Fernández, eso es un dolor de patria. Es que estamos hablando de que PEDEA está como tercera ciudad consumidora de droga, pero estamos hablando también de heroína. O sea, nuestros jóvenes se nos están perdiendo y podemos decir que podemos perder una generación completa si no ponemos el foco en la formación, en la prevención, pero también en el tema de seguridad y control. O sea, ahí tenemos que ir de la mano. Y cuando hablamos de los jóvenes también tenemos que hablar de la familia, porque es que el joven solo tiene que tener claro cuál es su entorno de protección. Estamos de verdad, tenemos un reto grandísimo con lo que usted dice, doctor Fernández, el tema del mitotráfico y la ilegalidad de esta ciudad. Como decimos todos, la amamos y que lo tiene todo. Pero si no ponemos el foco y el trabajo y nuestros retos los tenemos que cumplir, sobre todo protección de estos jóvenes, que finalmente es el patrimonio más importante de una ciudad y del país. Bueno, pues eso es lo que hace la ciudad. La ciudad está, Atenas está donde están los atenienses, Pereira está donde están los pereiranos y ese es el futuro, ese es el presente. No se puede tolerar el microtráfico a ningún precio, por ninguna circunstancia, en ningún momento, en ningún lugar. El microtráfico arruina a la juventud, el microtráfico arruina las sociedades y eso está destruyendo a Colombia entera. Y Pereira, qué triste puesto, la tercera ciudad más consumidora de droga en Colombia. No, Pereira no puede ser eso. No ha sido eso y no será eso. Pereira no será un centro de consumo de droga. Doña Adriana, adelante con esas banderas. Pereira, la ciudad más importante de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Adriana López Giraldo, candidata a la alcaldía de Pereira por el Centro Democrático, una mujer que cree en la familia, que cree en los valores, que cree en el desarrollo, en el desarrollo limpio, sin la tara que el narcotráfico lanza sobre la sociedad contemporánea. Una ciudad ubicada en un lugar de ensueño, al pie de la zona cafetera, al pie del Valle del Cauca, una ciudad en el corazón del Quindío. El Quindío empieza en Pereira y tiene de Pereira a Armenia. Eso es el lugar más hermoso de la tierra. Adriana López Giraldo estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.